Pistazo de Gustavo Tejera en el estadio Uvilla de Melo en la noche del domingo y en lo previo parecía un partido interesante de acuerdo a como venían los dos independientemente de lo que fue el resultado de Peñarol en el cambio del siglo con la victoria frente al Deportivo Maldonado pero perdieron una oportunidad de equipa de quedar un poco más cerca de Peñarol con este empate entre Arachanes y Bohemios Una victoria hubiera depositado al equipo que la consiguiera como escolta en solitario de Peñarol sin embargo el partido se selló con un empate en un primer tiempo donde fue mejor Wanders que tenía aquella incidencia que veíamos con el remate de Costa y la tapada de Baquia y este fenomenal disparo de Bruno Beglio derechazo del 8 y la pelota que se estrellaba contra el caño izquierdo Vamos al segundo tiempo para ver lo mejor una buena jugada colectiva del Bohemio con esta pelota profunda para Camargo que saca el centro y vean la volea de Ramiro Costa que les pega alto pero fue una jugada muy interesante con el tiro alto del 32 En el segundo tiempo el partido mejoró propiciado porque Cerro Largo tuvo una imagen diferente a la de la primera etapa ahí una buena jugada colectiva finalizada por Ramiro Costa pero Cerro Largo tenía siempre la presencia inquietante en ataque de Hugo Silveira buena pirueta del número 9 de lo más destacado a nivel individual Aquí está el centro de primera de Furtado y vean toda la plasticidad de Silveira y Mauro Silveira se quedó con la pelota y acá bien abajo con el guante derecho el arquero de Wanders otra vez fruta el número 9 Otra vez el duelo de los Silveira lo ganaba Mauro el 9 fundamental en el ataque de Cerro Largo pero también para marcar a la hora que salía Wanders media vuelta de Hugo Silveira y contención del arquero bohemio Ya con Lillard en el campo de juego como la peina Silveira que es un delantero que va absolutamente a todas así el pitazo de Gustavo Tejera 0-0-0 Largo y Wanders en el ovilla